Me invito a beber vino francés con su soprero y con un trato tan cortés que siendo yo una dama de exquisita educación y sin moral gateada no supe decir que no al descorchar el quinto pino noar yo le decía por favor no te eches más abierta la botella no se iba a tirar haciendo un gran esfuerzo me la tuve que pimplar tú empezaste a verme guapa yo empecé a verte feliz tus labios balbuceaban morados pidamos un xantón rebusqué en la basura y encontré aquel dibujo en el mantel de papel están ahora colgado en la misma habitación en la que aquella noche el dios va nos tumbó tú empezaste a verme lista yo empecé a verte guapo la tinta de tus garabatos era el merlot como habías pagado la cuenta en el bar siendo yo una dama te invité a fumar tú empezaste a verme doble yo ya no te veí guiados tan solo por el tacto hicimos el amor tú y yo tú y yo tú y yo tú mi doble y yo ¡Libertad! Tres cosas hay en la vida ¡Salud, dinero y amor!